El jefe de Hezbollah, Hassan Nasrallah, dijo el jueves que la organización islamista libanesa sufrió un golpe duro y sin precedentes con el estallido de sus aparatos de comunicaciones y acusó a Israel de haber cruzado todas las líneas rojas. En un discurso retransmitido en directo, Nasrallah indicó que el enemigo quería matar a no menos de 5.000 personas al hacer estallar dos días seguidos los víperes y walkie-talkies de miembros del poderoso movimiento pro-iraní, y prometió duras represalias contra Israel, a quien considera responsable del ataque. No hay duda de que la agresión que tuvo lugar es de gran envergadura. No tiene precedentes y será respondida con duras represalias y justo castigo, donde lo esperen y donde no. Nasrallah anunció una investigación interna sobre las explosiones que en dos días dejaron 37 muertos y cerca de 3.000 heridos. Señaló además que su organización seguirá atacando a Israel desde Líbano en apoyo de su aliado, el grupo palestino Hamas, hasta el fin de la guerra en Gaza. Durante su discurso, aviones israelíes sobrevolaron Beirut a baja altura, rompiendo la barrera del sonido. El ejército israelí anunció el jueves que lanzó nuevos bombardeos contra posiciones del movimiento islamista en Líbano. Israel ha indicado que su objetivo es que sus ciudadanos, desplazados por la violencia en el norte del país, puedan volver a sus casas. En su discurso, Nasrallah señaló que ninguna escalada militar ni guerra total conseguirán el regreso de esos habitantes a la frontera con Líbano.